Buenos días. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a muchísimos las buenas que les he visitado. y voy a hacer una polémica sobre la argumenta de vida que es el tema monográfico de la humanidad. El argumento se puede entender, como decía Verne, como una redáfora de la humanidad. Esto consideraba que el argumento es como un cuento novelado que nunca cuenta a sí mismo, que lo tiene cerrado, lo tiene hundido a partir de los ocho años de vida y con el rango a él vaya tomando las decisiones más importantes de su existencia. Esta concepción del argumento de vida, de alguna forma, configura una concepción del hombre un tanto determinista, puesto que desde los ocho años, de alguna forma, ya tiene el auscifre de lo que va a ser el desarrollo posterior de su vida. También, otra concepción diferente del argumento es la que lo considera una teoría de la vida. Como teoría de la vida, el argumento debería ser una de explicar todo el desarrollo de la existencia de cada uno de la vida. Y en ese sentido, quizás el primero hallazgo de los sueños 76 que habla del argumento como teoría de la vida, es Elksby, que está una definición del argumento en el sentido siguiente. El argumento es un plan de vida elaborado bajo presión en cualquier época del desarrollo que inhibe la espontaneidad y que limita la flexibilidad para resolver los problemas y en las relaciones con los demás. Esta definición de Erwin, como digo, en el año 1976, habla de un plan. Un plan no es algo que se estructura para el pasado, no es algo que se estructura por el pasado, no es algo que se estructura en función de lo que pasó en el pasado, sino que un plan es siempre algo para el futuro. Él dice, Erzky, que se desarrolla en cualquier momento de la vida, no que es algo que queda llevado a los ocho años de vida, sino que en cualquier momento de la vida podemos estructurar y cerrar. Y ese es un poco el punto de partida de mi volétrica. Yo siento el argumento como un plan, como tal plan afecta a los tres estados de Dios. No hay algo que construye sobre un niño, sino que afecta a los tres estados de Dios y que se va renovando. Quizás el momento detención, como dice Erzky, a sus situaciones reconquistos, y quizás no, como eventualidad, o apunto de cualquier eventualidad que ocurre en la vida de una persona. Un poco para defender esta idea, me voy a apoyar en el contexto que los Álex, Álex y Álex, dan del tiempo. A mí me ha parecido una idea muy fecunda la concepción del tiempo que tiene el Álex y el tiempo. En el tiempo se puede dividir en tres categorías. El tiempo cronológico, el tiempo cronológico es el tiempo del pasado, es lo que mide el reloj, es lo que ya ha pasado. El tiempo presente, que es el tiempo de experiencia, lo que está ocurriendo ahora, en esta circunstancia como ingresa. Y que es la base de construcción del conocimiento, la experiencia, el nuevo protagonista. Y el tiempo estético. ¿Y qué es esto del tiempo estético? Claro, cuando hay una orquesta y un director marca un compasito, o tres por cuatro, o cuatro, o hace sinuosidades cuando hay una orquesta. Pues no, otra cosa, ¿no? Pues en función de lo que marca un director de la orquesta, lo que estamos aquí oyendo es una bajuca, o es una raya, o es una raya. El tiempo estético es lo que le da sentido a lo que toca cada uno de los músicos. Y en este sentido, cabe que también lo entendamos como un argumento de vida y sentido en este sentido vivo, argumento como una teoría visual de la vida de la persona. Lo que hacemos hoy, lo que hacemos en este momento, lo que estamos pensando en esta circunstancia concreta, de alguna forma, determina, orienta, respuja a lo que vamos a pensar a continuación, y determina y respuja lo que vamos a hacer después. De manera que, lo que hacemos en cada circunstancia, configura este plan de vida. Y ha dicho que afectaba a los tres estados del mundo. Es evidente que las creencias, las pausas, o las normas que tenemos 20 años después, nos hemos seguido y esperando. que el adulto, bueno, el adulto está fuera del suelo, desde este punto de vista, el adulto tiene la intencionalidad. Lo que hacemos, lo hacemos en perspectiva de unos objetivos y una escena. Consecuentemente, lo que hacemos ahora, podemos ser conscientes, ¿no? de cuál es nuestro objetivo, de cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, pero necesitamos darme un sentido. Es un objeto estético que es diferente de los animales. Y corresponde al adulto. Y el niño, como sistema de sentimiento, de fantasías, de deseos, de inquietudes, de motivaciones, pues evidentemente es la parte más básica de la personalidad, o del estado del yo, en el que es más susceptible de ser impresionado, de ser manipulado, dirigido desde fuera, ¿eh?, según, estamos avanzando a lo largo de nuestra vida, también está sujeto a sucesivas modificaciones. De manera que, entendiendo el argumento en este sentido, como plan, que explica, o que pretende explicar, la totalidad de la vida de la persona, los tres estados del yo quedarían afectados por esta, por este procedimiento. Claro, al plantearnos la, el tema de la violencia, la adolescencia, claro, la adolescencia, que comentaba hasta hace un momento con algunas compañeras, la adolescencia es necesariamente agresiva. La agresividad no es mala, es difícil. El adolescente necesita oponerse a las autoridades, para poder pedir sus fuerzas, para hacer su propio nicho, para elaborar su propio proyecto. Y, naturalmente, crea conflicto. Y, también, el adolescente, mira sus fuerzas con sus iguales. Crea conflicto. Necesita competir. Necesita rivalizar con los que tienen su, más o menos, su misma edad. La violencia es otra cosa. Hoy día, la violencia salta con los muertes. El niño, el género del niño verdugo es nuevo. Esto no existía, o no existe, en sociedades más simples que la nuestra. No la obliga, por ejemplo, una palabra, dice que, el 48% de los chicos que están de edad escolarizados, han sufrido de sus compañeros a algún tipo de violencia antes de los 14 años. De esa violencia, dice ella, quiero recordar, hay un 48%, o una cosa así, que es violencia física. La igualdad, con los cuotes, la igualdad, esto, el marcelo, esto, este, el otro, pero esto es violencia física. De ella, esa violencia física, un 2% es sexual, esa cosa es sexual, entre unos con los otros. Por eso, en la violencia, es de igual. Por ejemplo, la presa, cualquier día, nos encontramos con que un adolescente ha matado, ha entrado con una escopeta en un aula universitaria, le ha matado a los 8, a los 10, en los Estados Unidos, o situaciones de acoso que se tienen en suicidio, o... y, por ejemplo, este es un fenómeno relativamente bueno, eh, y desde luego la crisis que se enfrenta a esta violencia en este universo, no tiene nada que ver con la facilidad natural que corresponde a este estadio evolutivo de la violencia. Entonces, para entender esto, yo he planteado, eh, pues, un, un, un esquema del argumento y, en concreto, cómo se desarrolla este argumento en este momento concreto de la violencia. La violencia se juega con los roles no del diablo de karma, sino con los roles de Jacobs. Jacobs habla de que hay un accidente o amo en un juego de poder que pretende hacerse con las circunstancias. el que pretende hacerse, eh, con el, eh, incluso con la voluntad, con la capacidad de decisión de la persona que tiene enfrente, de ser contra el poder. Y, consecuentemente, este perseguidor o algo tiene una serie de características. se cree que es una imposición de la versión. Eh, él es el que más sabe de la situación. Consecuentemente, cualquier persona que contradiga o contravenga sus tratamientos, inmediatamente es la diana del juego de poder. Si le radica en sus tratamientos o en sus pretensiones, se ha convertido en la contramáquina de poder, en la víctima o antagonista. Lo que cree que la víctima no es algo como el triángulo dramático, que, eh, es un objeto de la ira, del perseguidor, u objeto del exceso de cuidados del salvador, sino que es, en el principio, un, una relética al poder anímulo que pretende el perseguidor o algo del juego de poder. Luego, este juego, este juego de poder, no se puede hacer sin secuencias. Los secuencias vendían a ser como el inicio social en donde el perseguidor o algo tiene su culpa. Si no hubiera un juego que protegiera, que empalara a quien quiere ser el amo, esta persona no estaría a ese papel. Que se le haya allí un sincretismo entre los secuaces, que es simplemente coro y le dan poder, y el amo, que tiene una pretensión, o el perseguidor, que tiene una pretensión concreta. No están los espectadores, según diálogos. Los espectadores son aquellas personas que, en principio, no participan en el juego, pero son conscientes de que los otros están nubes. Observan que hay una víctima en el patio de recreo que no lo entendían. Solamente observan, son espectadores. De aquí, de estos espectadores que dicen y actos, muchas veces va a salir el salvador. El salvador en términos de cámaras. Hay alguien que luego es un valente de la pobre víctima que quiera recogerla, como ya viene con la tarifa. Otro rol que es interesante es el de intendente o habituallador. Este rol es un rol un poco antiguo, porque cuando el habituallador está con la víctima, le da compasión, le da compasión, no le arma, no le da herramientas para que se le entienda, sino que le da compasión, le tiene elástica. Pero cuando el habituallador cambia de interlocutor y habla con algún sexual o con el amo, le da también herramientas para que siga atacando a la víctima. No se puede soportar ese tío. Hay que ver, está complicando muchísimo la vida. Hay que estarlo así. Cuando habla con la víctima, entonces, le da a la víctima, le da a la víctima. Y es un rol antiguo que juega a las dos barajas. Por eso le llaman el habituallador. Porque luce a uno y luce al otro andabolista. Los habitualladores serían los que intervienen los espectadores, que intervienen al final. Siempre hay un ideólogo, a veces entre dos y cuatro, que es el que tiene más ingenio para ver qué otra vuelta, qué otra maldad que podemos hacer a la víctima. qué artilugio, qué herramienta, qué instrumento podemos utilizar para conseguir que se sienta más unanada o que se sienta más vaginada. Y luego pensaría el web, que es alguien que interviene al final, para determinar quién gana y quién pierde en el juego. Pero muchas veces este juez sale, es el rol que este, como en un comienzo tiene que añadir algo, es mi pequeña y modesta aportación a este congreso. El rol que persiguió el mandado con protestor de situación. es la terminografía que se le ha ocurrido a mí, para tener un punto probable de estos juegos de poder, que se sucede de la siguiente fraquera. Y también, que el perseguidor está haciendo el jabón de acoso, sobre la víctima, en este primer momento, en esta línea. Y el protestor estervitoso está ahí y observa que, por haberme recuerdo al estar, el hijo mayor se está metiendo con el pequeño, se está quitando el vuelo. Entonces, el protector se considera en la obligación de acudir a rescate o en defensa del material general. Entonces, para hacer ese proceso de rescatar, que es un proceso ulterior de rescatar a la que es víctima, en ese momento, de un perseguidor, lo que puede hacer son varias cosas. Una es, por el peso de su autoridad, caer sobre el drama que se está produciendo, por ejemplo, castigando a los dos. Hace un juicio salomónico, estáis peleando, los dos, fuera de aquí, sin televisión. Este es un protestor estervitoso, ¿por qué? Pues porque la pobre víctima no había hecho nada. Y ahora se encuentra con un práctico. Encima de que se estaba quitando el bollo, ahora no puede ver la televisión. Otra cosa que hace el protestor estervitoso es, perseguir con mucha ira y con mucha empado al que está haciendo perseguidor. Ser el perseguidor, ser el perseguidor, ser el perseguidor. Y, efectivamente, le quita el bollo, le manda a su habitación, y le dice que no le vas a pagar. Después, hay una meseta de bienestar, y la víctima se tira, ya no le persigue, y la mamá se va otra vez a hacer la cena. Pero en cuanto la mamá no está, el otro que se ha escapado de su habitación, vuelve, y lo que antes era, el destino de la oreja o el destino de no sé qué, ahora son morriscos o pasadas en las quinillas, es decir, acrecienta su ira, acrecienta su rabia hacia la víctima, en desquite del castigo que ha acontecido. Este proceso se puede dar también en el patio del recreo del colegio, y se puede dar también en el patio de la cárcel, cuando el proceso será más o menos aquí, o en la pandilla, en la pandilla. Es decir, cuando hay un perseguidor, el más pequeño o el más débil, o el que lleva gafas, o lo que qué, y el jefe, el que hace del líder, quiere protegerlo ulteriormente, siempre es ulteriormente, y lo que hace es atacar de una forma u otra al que está en el perseguidor. Después, la venganda del perseguidor es terrible. De manera que, con este juego, como viste, estamos dentro del perseguidor es trepitoso, el tiro es trepitoso porque claro, hace, eso es el diagnóstico, es que hace más daño que beneficio, produce más perjuicio, su credencial es buena, pero hace más daño que bien, ¿no? Con este juego, claro, podemos tener varias cosas, como resultado, en términos de argumento. Por ejemplo, la víctima, puede terminar siendo una persona inhibida, que o bien la competencia, o bien la gente rescatar, de forma indirecta, pero ella no sabe, no tiene habilidades de asociamiento, de concierto, no sabe cómo hacer para salir de una carrera. El perseguidor, que ya creía como ajuste de cuentas, es decir, a ver si está siguiendo al hermano pequeño, la mamá, le hace algún tipo de caso, y que sospecha, de alguna forma, que a lo mejor es que a él no lo quiere. Cuando llega a los 14, 15 años, tiene muchísimas experiencias, en las que ha constatado, que efectivamente, él siempre es el que lleva el cachete, o el castigo, o el grito, o el... lo que sea, es decir, siempre se lleva las de perfecta, y cuando se cuenta, el dejo no se sospecha, que no lo quería, ya quien quería tener al pequeñito, pues a chocarlo. Ha dejado la emoción. Ya no siente nada. Se hace un cínico, o se hace un montaraz agresivo, que ahora va buscando por ahí, a ver dónde se puede meter con quien quiera que sea, que no le vayan a replicar. A eso de la violencia, su paraca de relación con él. De manera que tendríamos, de fruto de este acuerdo, después de 6, 7 u 8 años, tendríamos una persona inhibida, posiblemente castrada, y una persona adecitínica, dura, clínica, demasiado rava, demasiado agresiva, demasiado violenta. Este es un vuelo. Sí. ¿Cómo es la escalada de este juego? Se le podríamos llamar así, el juego de Caín, pero el juego de... el título de la ponencia, no lo he dicho al principio, pero, está en nuestros ascensos, ¿no? Es decir, la rivalidad entre iguales. Está en nuestra mitología, en la mitología de Caín y Abed, pero está también, por ejemplo, en la leyenda de Romero y Rambo, está también en el mito del siglo XVI, está también en los Asgreens de la India, Apolo y Diana, es decir, hay muchísimos mitos, hay muchísimas leyendas, entonces la rivalidad interna, o se, salvo en el mito de Diana y Apolo, o se resuelve con la muerte, en la mayoría de los casos, o se resuelve, ahora en los tribunales, cuando no nos hablamos con el hermano, cuando recibió, Freud, de Totten y Tabud, ¿no? Decidió la rivalidad interna, como, como, familia del, del grupo, del grupo familiar. Bueno, eh, y, entonces, este acuerdo, tiene una escalada, como nosotros lo digamos, ¿no? Y primera es la escalificación, y este empuñón, no hay que soportarlo, a este lo tenemos que ir a la clase, ¿eh? Es decir, no nos va a complicar, este empollón, que no hace nada más que, elevar el nivel de la clase, no nos va a, 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 una descalificación, eh, o es un, un capitas, o, es el que, nos han metido en las voces por él, porque es un mal porcero, y siempre habrá una, de esa investigación, y, a partir de ahí, hay que suceder, A esa persona se le deja de llamar por su nombre y se le empieza a llamar por el saxonata o el sotacriste o el sacita Es decir, se le ponen en botes generalmente crueles que hacen relación a algún defecto o alguna situación concreta en donde esa persona tuvo como éxito, tuvo a la pata Si en las agresiones iniciales eran impunes, nadie fordete ningún tipo de castigo sobre ellas, la escala daba a la agresión física Primero a los objetos materiales, que le quito el cuaderno, que le robo el bolígrafo y después ya directamente a la persona porque nos metemos con ella y lo agredimos Y entre medias habrá concluido un circuito o una serie de circuitos de sentimientos falaficos La agresión inicial es el perseguidor, insisto, no es perseguidor como el dramático que necesita que le tenga el miedo Este lo que tiene es poder, es atlético y con la situación, es dominante, es ser el amo de la situación Pero hace agresiones y naturalmente eso despierta normalidad Esa baria si se expresa, si la persona que se defiende, la rabia y la mujer no lo hace Entonces si la persona se permite sentir su rabia si se defiende, posiblemente lo va a aceptar Pero si no, lo que va a hacer es, en el proceso interior, buscar explicaciones ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué soy yo interior? ¿Por qué las cosas a mí me van mal? Esas explicaciones me pueden llevar a una situación de sistema sustitutiva de la rabia O miedo crónico indigerencial ante los demás Y esas emociones me van a llevar a tener conductas compensatorias Entonces, ¿a qué tipo de conductas pueden ser estas? Pues si me persiguen porque he sacado tres sobresalientes y la pérdida de la clase que es así o es así, lo que puedo hacer es todavía doblar más mi esfuerzo para conseguir que mis profesores, mis maestros, mis padres todavía me den más caricias que me consencen del sufrimiento que me produce la agresión a la tibia O, lógicamente, con estas conductas compensatorias nos introducimos una especie de sometimiento de acoplo a la agresión que recibo, al bote insultante que me han puesto o a estas voces que me dan mis compañeros y, lógicamente, me convierto en su cómplice En lugar de luchar para enfrentarle al agresor que es de donde partía, por lo que le he ganado el juego, me convierto ahora en cómplice porque aguanto y caño este es un tipo de documentos. Si nos vamos, desde las explicaciones internas nos podemos ir a tener creencias bastante destructivas sobre qué es el mundo, qué pinto yo aquí, para qué tanto sufrir, en este sentido tiene sobre esto y desde estas creencias con quien volveríamos de nuevo a tener quizás no una discreta sustitutiva o un mirocrónico sino un cuadro clínico, una depresión mayor o el germen de una necesidad me voy a decir que os lea un paracito que publicó un testimonio de uno de los niños no tan niño sino un adolescente, un adolescente de 16 años que protagonizó uno de estos episodios que he dicho antes de estar en un sitio y de ser un niño absolutamente tímido, un niño avanzado, un niño que había sido objeto del abuso sistemático de sus compañeros se convierte en una máquina de violencia contra los demás dice este sitio la validez de la valla de quienes matan se sitúa en la forma con que los tratan sus compañeros la boba y la burla que vienen soportando no matan a alguien que les haya conectado alguna vez matan porque en 20 años en forma constante han sido torturados psicológicamente cuando uno se ve forzado a vivir en una sociedad de raza que no le permite olvidar que es diferente la única solución que abonda en la cabeza es que tenía toda esta gente porque uno tiene una cantidad incondensurable de rabia que no puede contener yo mismo, tal vez, no tenía amigos en mi colegio anterior porque era el único que tenía mis propias opiniones y las mujeres el tipo de jóvenes que a mí me han sido iguales del infierno son los jugadores de fútbol, los cristianos marficantes, los patriotas, la gente normal esos que están dentro de nosotros cuando llega la tragedia, nos arrebatamos porque nos arrebatan a esos chicos que nos arrebatan pero es normal que nos preguntemos por qué hemos hundido por qué alguien puede nombrarse de otro por qué no podemos aceptar a nombrar estábamos solos este es el testimonio de este sitio un testimonio, fundido justamente en este tiempo de la media en donde podemos percibir una necesidad de rebanja que la persona luego activa en este testimonio se pueden ver varias cosas una es que este tipo de personas no mata a pedido o a galleta o al mijito mata la sociedad es anónimo la víctima es anónima no necesita estar personalizada en quien lo ha agredido anteriormente sino que está iluminada en la sociedad en su conjunto y el mismo se ha despersonalizado en vez de ser un tipo molesto que da sus opiniones, que participa, etc. se convierte en el revés de sí mismo algo absolutamente contrario a lo que podía ser su trayectoria de vida hasta ese momento concreto bueno, ya llego por fin a la matriz del argumento como veis en esta geometría imaginaria que usa tanto a las redes internacionales y digitales utilizo ahí la matriz de Bill Horner la matriz que suele ser más blanca es la de Steyner que como sabéis sitúa al niño, o sea la persona en formación la sitúa más abajo la idea de que recibe solamente el receptor neto de influencia el receptor neto de estudios la sitúa al mismo nivel que los procesos de interacción porque las transacciones no solamente a los dos de los tres términos las transacciones no tienen sólo un sentido tienen doble sentido esta persona es capaz de reaccionar entonces ya recibe por ejemplo un adolescente con 13, 14 años por ejemplo con un valor de padre a padre el padre y el chico hay que estudiar porque la vida lucha quien te va a sacar a las talleres del todo hay que dar la cara hay que enfrentar las situaciones hay que luchar la lucha la lucha ahí es un valor bueno pues estoy tratando la lucha la lucha pero también por ejemplo en otro día el padre que está dando modelo al hijo el otro día publicaba la prensa un una referencia de un estudio que se ha hecho en el país más sobre hijos niños verdugos y daba algunos datos interesantes uno es que los porque esta familia del otro de los que habían ido a los papás que habían ido a los juzgados eran padres de hijo único y de alta sociedad clase media alta o alta pero la clara restaba en que estos papás habían dado modelo a los hijos de como ser como da el modelo del padre al hijo porque pelea con su mujer a los hijos y la relación dentro de la pareja parental es mala o porque el discurso que trae a la casa y que oye el niño es un discurso en donde el jefe es un sinvergüenza un producto y la sociedad más política todo todo hay que destruirlo todo está mal o ambas cosas hay tragedia en casa y además el discurso de lo que traemos que fuera es un discurso lejano tercer elemento la culpa esa es la culpa que se interesa la culpa hablábamos de que solo hemos estudiado los métodos de psicología evolutiva y la psicología evolutiva y la psicología evolutiva porque hoy día el niño no se ocupa a los dos meses su mamá lo tenía en una guardería y en la guardería ni siquiera puede tener una relación con una persona sustitutiva porque en la guardería hay siete empleadas que rotan porque hoy está una debatada por algo y que naturalmente hacen su trabajo profesional el niño no darán acento o el niño no se muscula pero que pasa con los padres que se van a trabajar que se encargan de culpa culpa consciente o culpa no consciente de dejar al hijo en la guardería y esa culpa la llenan de una forma relativamente cómoda para ellos de esa manera dando cosas que es lo que tiene van a trabajar contra los dos en su lugar por ser entonces el niño no tiene juguetes tiene una doblegada de juguetes no tiene una sillita tiene 25.000 sillitas y 25.000 garritos de no sé qué pero sigue sin tener afecto y la culpa es la culpa activa la culpa activa del niño de los papás transmitida como cosas que doy como cosas que doy pues que efecto tiene a mi que no tengo ninguna defensa la frustración antes de tener una necesidad ya tengo cinco cosas para poder cubrirla entonces no es sólo que yo me voy a abastir por la ley que me apetece o no me apetece sino que sé absolutamente indefenso ante la frustración y ya sabemos los psicólogos lo que pasa con la frustración la primera que es implementada para la frustración es siempre agrega tercer elemento que da la familia no hay ni se lo mismo donde vamos de vacaciones donde vamos de vacaciones es un valor absoluto o casi absoluto y por consecuencia eso es convergencia por la culpa activa que se trata de saltar tanto cosas de manera que aquí tenemos que hay que luchar porque la mamá se va a luchar todos los días a las seis de la mañana o el papá a las diez el modelo es que vienen muy frustrados muy cansados y muy amargados de lo que pasa por la escuela hay que reiniciar para solamente disfrutar y luego quedarnos y eso llega hasta los trece catorce años y ahora nos encontramos con el grupo de iguales y el grupo de iguales tiene que influencia nos da en este sentido que ha dicho del argumento como te diría de la vida el evento activo vivo que se renueva lo primero un adolescente es siempre un alexitín un alexitín no siente niega el sentimiento sentir sentir es un contravalor en lo que es sentir un niño que llora no tiene ningún judor en llorar el artístico llora no se siente lo que quieras pero no bajo ningún contexto se puede permitir llorar el alexitínico se rige mucho con el impulso el impulso es acción lleva a la acción constantemente lo que siente a un inconsciente de sentir y quien hace eso es el psicólogo la adolescencia es una etapa de la vida muy psicopática con que lleva casi un impulso inmediatamente a la acción como hace el psicólogo sin que media procesos de apreciación ni procesos de autocontención del estado de la pandemia lo que es evidente el adolescente lo que la influencia que le da a su amigo es que o bien no hay que sentir y sobre todo no hay que sentir los sentimientos que los noviones considerarían que tienen prestigio que tienen poder como pueden ser la piedad la empatía la compasión eh o si hay que sentir algo es la risa el impulso de lo que me hace reír aunque sea una risa cobalicona y más o menos así que modelo le da el amigo adolescente pues el modelo de la acción por la acción eh buscar a ver como pasamos un tiempo haciendo cosas eh esto es una regresión esto es una política regresiva típica de la infancia el niño necesita la acción para crear su estructura el adolescente utiliza la acción para evitar el sentimiento me parece que lo decíamos antes en la ponencia de adolescía felicísimo cuando hablaba de la botellón de que es para no sentir para no pensar para no pensar para no pensar y para no sentir el adolescente no solamente recurre al botellón sino que recurre a muchos otros trucos que le sirven en el mismo sentir como es como es vamos a romper se le ocurre romper cristana en el otro que se ve en el coche que es todo lo que va aquí la paz es sin hacer invertido se ha llevado al impulso a la acción sin más transgresión eh sin más alcance sin más eh sistema sistema ético de la que no es media ni nada y luego podemos tener que matar es una proeza ¿cómo se puede matar? hoy mismo tenemos muchos los jihadistas matan y esto es igual a la realidad los judáricos matan y esto es igual a la realidad ¿verdad? pero sin que haya mito ideológico o mito religioso que nos pare ponemos el televisor y si la película que nos brinda no trae 40 o 50 muertos no existe después de la religión es decir lo que estamos enseñando es que la vida humana no vale nada y si tú no estornas con el mundo con el mundo con el mundo con el mundo se trata de más entonces si tú limpio ya está es decir tú eres el valor que a través de los medios o a través de determinadas ideologías o a través de determinadas pautas de los grupos ahora está también en la frente el chico este del juego del rol que va a salir ¿eh? porque en el juego del rol bueno para poder seguir estando en el grupo de los que juegan al rol en esta sentida pues es que eso es la freza y eso eso es también como aquellas de casi que mataron a una compañera cabe que esa sentida eso no es padre ¿no? es el impulso así que ahí sería un ejemplo del impulso ¿no? pero es que estamos consumidando el matar como un valor como un valor con muchos derechos y luego está la transacción de la prórroga del grupo del cual provoca constantemente a la violencia en muchísimos momentos en muchísimas circunstancias por de lo mejor que sea porque es un valor ahí o porque estamos o porque estamos eh 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 necesitándonos de de algo eh de yo quería eh hacer en estos cinco ocho minutos que no sé si nos da el tiempo a hacer una una lectura de las consecuencias que puede tener el guion de Caín errante o de violencia constante o de lo mismo de como sea que acabo de explorar mi primera eh mi opinión que la primera consecuencia de este guion es la desestimación propia de las personas que adosan este ejemplo solamente son violentos si están en grupo y gracias a que están en grupo son violentos yo me atrevería a decir que si a estas personas necesitamos el grupo son incapaces de ser violentos y eso por qué ocurre porque hablar desde lo que hay que abajo es una enorme desestimación propia somos un consumidor de vida no tienen una autoestima sexual no tienen habilidades que les hagan confiar en sus mismos segunda cuestión la marginación nos eh alojamos en el eh fracaso escolar pero el fracaso escolar no es algo que se produce a los 17 o los 18 años porque ya hemos llegado a la universidad y allí escuchamos pero el fracaso escolar la marginación ha obedido desde el momento mismo en que incluso aquí no estoy escuchando psicológicamente yo el que vida nacional haya tenido eh una etapa en donde lo he querido de adolescentes niñas ahora no sé por qué estoy teniendo curso de adolescentes de adolescentes entonces nosotros empezamos a ir pasen de curso con cuatro suspensos esto es un error gravísimo porque el primero que sabe que no sabe es el sujeto y eso es una pregunta el beneficio suyo al contrario le hunde la miseria ¿eh? es que sabe que no sabe entonces que mañana lo va a pasar peor porque no tiene base para ir a la asignatura si es trocado no es no sé qué no tiene base sabe que lo va a pasar desayuner lo va a pasar peor ¿eh? y entonces se se exponga como dijera que se hace activo que hunde en la miseria ¿eh? se responda así lo que dice la imaginación no es algo que ocurra desde 17 a 18 años sino que puede estar hundida entre los dos de los dos de los dos de los dos de los dos el abuso del alcohol pues como decíamos esta mañana es un recurso para no pensar para seguirnos sintiendo para no estar porque cuando estoy chorrando por el alcohol o por otras cosas es decir que cuando estoy chorrando ni soy consciente ni mi miseria ni soy consciente de mi falta de energía activa en este sentido que decía la realidad del tiempo estético no sé a dónde voy no sé cuáles riesgos no sé cuál es mi intencionalidad y cosa contemente traigo en esto que en la institución de la ciencia del hombre le llamábamos algebraístico entonces la esperanza de la vida vemos que en la edad que se llama el síndrome a su adjetivo y se lo puede llamar de muchas maneras el desesperanzado en la vida es aquel que antes de ir que alguien una persona desesperanzada de la vida es aquella que dormita dormita luego se levanta de la tele el viernes se va por ahí de cuerda al borracharse al botellón vuelve el domingo para estar tres o cuatro días a ver si me pongo medio en pie dormitando y a generar que llegue una vez al día el pasivo agresivo no es un síndrome teórico es una realidad misma y frecuente que básicamente hace sufrir enormemente a la persona que no tiene que de toda la familia que está hay algo por medio el síndrome masivo agresivo no son siempre dramatistas puede haber no dramatistas que los diez no son y luego hay procesos de desigualización general cada mañana decía que cada persona de cada generación somos un poco más inteligentes que el anterior y así ¿no? es el director de celebración que él decía hace ya de Samuel de que vamos creciendo vamos creciendo la humanidad en un desarrollo que está haciendo pero en términos de valores términos en términos incluso psicológicos estamos produciendo un punto que está cada vez más en cambio a lo mejor 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 que es ejecutivo que consigue dinero que es triunfador que ya tiene yate o tiene avión o tiene tantas cosas pero es incapaz de estar quieto una tarde leyendo un libro es incapaz de tener una conversación sensata es incapaz de tener una sensibilidad cuidada es incapaz es incapaz de tener empatía con los demás es una máquina de reproducir que cada vez adulta más pero cada vez está más deshuesada de sí mismo o más deshuesada de sí mismo o más deshuesada o más deshuesos duros ¿no? y eso es lo que yo quería decir ¿no? ¿no? y bueno tengo tiempo y tengo muchas preguntas las preguntas ¿no? 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 la la violencia de la adolescencia y la adolescencia es un tema muy filiado muy entrito pero yo creo que a mí a veces parece que es un misterio ¿no? la adolescencia a mí le pasa como así que yo a veces las adolescentes lo pedimos ¿no? pero me intriga mucho una cosa sobre todo en el ámbito educativo en esa época se ha hablado de la desesperanza que dio a desactivación en la escuela ¿no? mi pregunta es ¿dónde has visto tú que es más eficaz la intervención? ¿dónde está el salón de Aquiles del adolescente para que aquí de algo diferente a la desesperanza? bueno para trabajar con los adolescentes flipan por utilizar su lenguaje con el ensueño de ellos con el ensueño con el ensueño incluso con los trabajadistas mi experiencia incluso con los trabajadistas y el ensueño ha dirigido es total porque se tiene la energía de acabe acabe que hay dos que si no se tiene una conocida de escribir lo voy a hinchar un lugar en mi vida el ensueño dirigido puede ayudarles a encañarse con su propia imaginación y les puede ayudar a destapar motivación, en muchos momentos. Les puede ayudar a resolver problemas de forma analogica. Y luego es más fácil que los puedan resolver de forma analogica. Es una técnica para trabajar con el niño, con el niño. Porque luego están las caricias, pero el adolescente la rechaza. El adolescente es un adolescente químico por su circunstancia, es decir, ni corporal, ni psicológica, ni de múltiplo. Entonces, la caricias no se puede disfrutar. Pero el sueño, sí. Y, naturalmente, si son grupos, pues hacer psicodramas, hacer asambleas, hacer general poros, el debate, no hay ninguna duda. ¿Con la licencia de la iniciativa podría ser crítica a los estudios? El sueño de la iniciativa es una técnica, es una técnica venezual, o venezual, o venezual, que tendría que ser como el sueño hay que relajar a la persona, pero observando la capacidad de usar la palabra. O sea, la persona entra en relajación profunda, pero habla. Y entonces, se le ofrece un objeto, generalmente es un objeto relacionado con el sueño anterior, y se le pide que vaya construyendo una fantasía a partir de ese objeto que se ve entregado en su imaginación. En todo esto hay el sueño de su vida, el sueño de bajada, en los sueños de su vida hay gente que se va a otros proyectos de la galaxia, en los de bajada, vamos, no llegan a Nueva Zelanda, pero se quedan por el medio, en las cimas marinas se encuentran cosas maraviciosas, y luego con esas cosas que se encuentran las personas sobre superficie, que son objetos simbólicos, que tienen un valor analógico, pues hay que hacer la interpretación igual que se hace con la interpretación de los sueños, exactamente igual. De manera que para usar la técnica del sueño dirigido, no solamente hay que dominarla, sino conocer la interpretación de los sueños, tal como lo trabaja el psicoanalisis, y conocer todo el valor de los símbolos de la lógica, de la inteligencia de la lógica, porque hay que jugar con mucha baraja. Es una técnica muy potente, y ahí entra el fluido y el otro. Sí, me preguntan cómo continúa, o cuál es la lección, porque en el principio, que en el grande tal, que ha dejado la incendia, el que está acercado, bueno, no, la verdad es que iba a la cárcel tampoco, porque si no era un poco baño de cárcel, pero, eh, no sé si puedes avanzar un poco más en el curso vital de alguien, que, que, no sé cómo llega, los 25, los 20, los 40, ¿se normaliza, o sigue ahí? Y, claro, en los, en las acting out que, eh, en los acting out que, eh, en los acting out que, eh, dan, eh, como consecuencia de los circuitos del sentimiento parásico, en los acting out, los acting out que pueden salir, las conductas compensatorias que pueden salir, eh, las conductas compensatorias que pueden salir de ahí, podemos tener actin out, de decir en las personas que, eh, personas que desaparecen, o se van a una cesta, o se van a resistir, o, eh, también pueden ser conductas compensatorias, o, eh, también pueden ser conductas compensatorias, o, eh, drogas, pueden ser conductas compensatorias, también la entrada en, eh, eh, por ejemplo, que tienen las opciones que tienen en esta posibilidad ya de resolver esta posibilidad, de decir que Individual yendo en esta posibilidad ante verstehen que la un artículo, que también son esas correlaciones que hablaba en Cosa de esta mañana, entre la estructura de personalidad de los psicópatas que hay dentro de la cárcel y la estructura de personalidad de los policías que los meten en la cárcel, mira, pues, mira, la correlación es un tema positiva, es decir, que hay gente que se puede meter de policía para perseguir a los tres impuestos para no ser perseguidos. Luego, a lo mejor, andando al tiempo, se está que nos encontramos con policía, con un solo policía. ¿Por qué y la dos? Es decir, es un poco el tema, es decir, que evidentemente depende de... el ser humano es un ser estocástico, ¿no? El ser humano es un ser estocástico. El ser humano cambia al mismo tiempo que hace cambiar y que cambia a los demás. Entonces, aquí es un civilismo, porque esta persona está siendo influenciada por su familia. ¿Su familia quién son? Su padre, su padre, sus hermanos mayores, sus abuelos, sus tíos... De ahí, ahí hay toda una consideración familiar detrás, tíos muestros y de incluidos. Y aquí, el grupo de iguales, ¿a cuántos grupos pertenecemos cada uno de nosotros? Lógicamente, cada grupo decía William Tate, cada grupo lea un Dios mundial, cada uno de nosotros. Nosotros tenemos tantos jovens como... Lógicamente, la cantidad de influencia que esta persona tiene, y sus posibilidades de cambio, son muy elevadas. Y no depende siempre de lo que haga el corazón. Esto es la disciplina de la felicidad. La persona cambia porque tiene que cambiar, porque le da la gana con su diálogo. Esto va a ser grande, te ganas de burro. Cambia porque le da la gana, su gran gana, la tiene que cambiar. ¿Verdad? Nosotros sabemos que nosotros no nos tienen que cambiar. Nosotros no cambiamos nada. En otro caso, la ayuda no le empuja, para que cambie. Y cuanto menos se nota que la empuja, mejor. Lo hace, en cambio, lo hace un solo y el trascorre es más complicado. ¿Sí? Pero, evidentemente, claro, si... Es muy, muy amático, como diría Cesar. Es muy amático la influencia que tiene esta persona, básicamente la gana... La gana... La gana... La gana... La gana.... El aborto quina una MJ que ha sidoличada la gana sin mentira... la gana... Bueno, somos un sistema... D Wochenende. Esperamos que... Me viajalo! Siempre frené. De la cinta. Cuando la gente se nota, vuelve a diez menores. Es muy amático. No, eso no, no. Sí, el que dice. Es que va a ser, creo. Me lo tra待 a la acción de personas que no han as uploaded. No, no, lo de la autoridad que ingresa el determinado, ¿vale? No, no, ellas van a tener un estudio sobre los estudios educativos y la estructura de... ... 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 Y ya no digamos que el educador se tenga que ser educado para sacar a los horarios, digamos, para el mismo... Digamos, aquí es una de las limitades para enfrentar conflicto, siempre ha sido una parte de la vida. ¿Quién ha dicho que el conflicto es solo lo que pasa en los hombres? ¿Quién ha dicho que el conflicto? Además, nos ayuda a estructurar nuestro auditivo tanto como la concentración. ¿Ve? O sea, habilidades para entrenar, para entrenar, para el conflicto. Para entender cómo practicar, cómo negociar, cómo confrontar, cómo hacer una sensación de alma. O sea, hay muchas herramientas para reforzar a una persona en lugar de solo compadecerla. Por eso también, los llores de aquí que yo saco las lágrimas. Eso es lo que creo que es lo que pasa. Gracias. ¿Puedes może que... ...no es como hablamos de Maltacorrdor con Maltacador, con sus víctimas... ...está también... ...igualmente no metamos a la víctima con sus rabias, habría que conectar a Maltacador con su vida. Porque quizás, ya acabo de aprender más la cosa, porque me hicieron aquí, en la zona y en la zona... ¿Quién ha matizado tú diciendo Maltacador? El protagonista o perseguidor es una persona que quiere hacerse dueño hasta de la voluntad de nosotros si puede. O sea, lo que está en tela de la juicio. Ese tipo de cosas es el poder. O sea, en el mito de Caín y Abel, la idea es que Dios es el poder, va al lado más de mi hermano Abel porque le agradan más sus sacrificios que los miedos. Y esto es insoportable. Es el poder, es el ganar del poder. En el mito de Abel muy bueno, pero la leyenda también es que es el marxista que yo porque hace el surco más derecho. Y así, ¿no? El ser y Osiris igual. Es que él es más bueno que yo. Siempre son mitos donde hay algo bueno que está fuera de mí, que yo quiero conquistar, y como no puedo, el marxista. Entonces, claro, más que hacerle conectar con su miedo, hay que hacerle consciente de sus límites. Al lado, hay que hacerle consciente de sus límites, de sus posibilidades, la suya. Y dice, no tiene derecho a instrumentalizar nadie, para su visión propia. Gracias. 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 Gracias.